Pacto histórico salpicado por supuestos pagos para cuidar votos de Petro. Habría pruebas. Un presunto voluntario de la campaña de Gustavo Petro reveló a Semana que el partido político le pagaba a él y a sus compañeros 60.000 por cuidar votos. La polémica en torno al presunto financiamiento irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro continúa. Mientras el Consejo Nacional Electoral avanza en su investigación, los colombianos se mantienen a la espera de conocer la verdad. En medio de este escándalo que afecta al gobierno de Gustavo Petro, Semana compartió una investigación en la que habló con Cristian Uzcategui, el docente que confirmó al PSOE que la campaña de Petro le pagó 60.000 pesos por cuidar los votos. Según Uzcategui, a finales de 2021 y comienzos de 2022, el partido Pacto Histórico realizó una convocatoria nacional dirigida a voluntarios para participar en la campaña. Uzcategui se inscribió y comenzó su labor en febrero de 2022, participando en tres jornadas electorales. Sin embargo, a pesar de ser voluntarios, se les anunció que recibirían un apoyo económico de 60.000 pesos. En conversaciones de WhatsApp, se evidencia cómo se coordinaban estos pagos. En un mensaje del 19 de marzo de 2022, se les indica a los integrantes del grupo que ya pueden reclamar el dinero en una compañía de giros. Cuando se le preguntó en semanas si solo le pagaron 60.000 pesos, Uzcategui confirmó que sí y señaló que esta cantidad fue la misma para él y muchos de sus compañeros en Boyacá. Uzcategui también señaló que los voluntarios recibían diferentes pagos según los coordinadores de cada región, lo que generó descoordinación en el proceso.